¿Tú es que dices? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Vas a grabar? ¿Sí? ¿Vas a grabar el rap de Minecraft? Sí, sí, es el rap de Minecraft ¿Cómo? Imposible, el rap de Minecraft Nadie lo ha grabado, nadie No sé qué se lo acab... No sé qué se lo acab... ¡Ah! No sé qué es lo que acaban de ver Pero si dejas tu like Yo te voy a regalar esta manzana Que mira, está hasta sudadita Tiene hasta agüita de heladita Que está, está heladísima Está perfecta para este verano 2016 Deja tu like Tengo ratos de no poner aromatizante Antidislikes, pero es que se me acabó Ahora solo tengo desodorante Así que espero que dé el mismo efecto Oh, sí, Magne Tú olvidas tu canal Y ya no subes tanto contenido como antes ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué tienes? Eso me dolió Buah, ni 10 segundos de video Y ya me dio sed de mucho hablar Si se lo preguntan No, ya no, ya no estoy calvo Porque en su tiempo Ha pasado quizás una semana Pero de mi tiempo Han pasado Tres semanas O bueno, ni tan así, ¿no? Quizás dos Quizás dos Ah, ya no estoy calvo Muy buenas a todos sensualitos Y bienvenidos a este nuevo video En el cual Vamos a ver Foticos De chicas sexys Chicas sensuales Enseñando las boobies Las nalguitas Nah, mentira Mentira Cálmate, cálmate En este video Vamos a ver Algunas foticos Ahí todas sensualitas Que se tomaron Justo 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 En el momento Adecuado En el momento justo Justo Donde tenían que ser Tomadas Así es Así que vamos a ver Estas fotos Y recuerda dejar tu like Compartir este video Con tus amigos Suscribirte Si aún no lo has hecho Y pues Deja tu comentario Después de que veas el video Después No antes Después Porque si no Tú comentas Soy el primer comentario La primera foto Del día de hoy Es que Me dan ganas De darle al niño Así unas Calmo Me tranquilizo Es que ando un poco Un poco rudo ahora No sé Quiero pegarle a alguien Ya no voy a violar a Mickey Ya no lo voy a violar Tranquilo Pero es que este niño Míralo Míralo Es que él pensaba Que porque vio la película De Jesús Él podía también Caminar en el agua Y es que Míralo Y está ahí Así en plan Soy una Soy una princesa Puedo caminar en el agua XD ¿Para qué quieres saber eso? Todos creo que nos imaginamos Qué es lo que pasó después ¿No? O sea el niño va saltando Y como que Se ahogó O eso es lo que cuenta La historia del niño ahogado No mentira Mentira Está bien O eso es lo que creo Bueno Prosigamos Prosigamos Muchas veces les he dicho Que la playa Tú vas a la playa Y Es que en la playa Es sol Es sol Playa Y arena Y En el mar La vida es más sabrosa En el mar Te quiero A todos nos gusta Ver a las nenas Ahí en bikinis ¿No? A los chicos Y a las chicas Y a los nenes Enseñando un poco El paquete El paquete Lo que viene siendo El rabo El rabo El grande El grande Esta foto No salió bien Yo creo que La foto La querían tomar Por la chica Que está Atrás Allá Acostada ¿Ves? Allá a la derecha Acostadita Ahí bien bonita Pero Pero Como que Salió mal ¿No? La viejita Ahí está comiéndose Una ¿Qué es? Una manzana Una manzana Verde Pero esta es Roja Así que Ocre Bueno La está gozando Ahí con Con muchas ganas Y el chico Ahí Se ve que le está comiendo Lo que viene siendo La La lasaña ¿No? La lasaña Mal pensado Mal pensado No 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 Es el rabo Porque es una mujer Y las mujeres No tienen rabo No No Tranquilo Tranquilízate No te alteres Veo que estás ahí así Bagnet ¿Por qué me pones foto de rabos? No Me pones foto de rabos Dislike Y me desuscribo Y reporte a tu canal Tranquilízate Que son los pies del niño Son los pies del niño Respira Son los pies del niño Esta fotico Me gustó demasiado Porque O sea Está justo Justo tomada En el segundo En el ángulo En el milisegundo En la hora En todo lo que tenga que ver Con tiempo Correcto Es que míralo Tú vas a Digamos que va pasando Un avión ¿No? Y le dices Oh tomo un monafotaco Tomo un monafotaco Y tú le pones la boca así Y pasa el avión Y se ve que tú Te lo comes ¿No? Es magia negra Es magia negra Todos conocemos Esa historia En la que dicen Que los perros Andan hueliendo Los culos De otros Bueno Aunque los perros No tienen culo Tienen ano Andan hueliendo Los anos De otros perros Porque han perdido El suyo Y esa es la historia Que me contaron a mí Y supuestamente Este perrito Creo que Ha encontrado Por fin Su ano O sea Después de tanto tiempo Que lo perdió Por fin Ha encontrado El ano Que le pertenece O eso es lo que Da a entender En esta foto Eso creo yo Me recuerdo Mi época de infancia Cuando yo iba A las fiestas De cumpleaños De mis amiguitos Y a veces Regalaban globitos De estos globos En forma de espadas Pero Esta niña Le regalaron Una espadita rosita Bien bonita Sensual Pero La creo que yo Que la puso En un lugar Donde no debía Porque luego Llegan los mal pensados Como nosotros A comentar esto Y nada pues Ahí el conejo La tiene ahí Tiene el rabo Bien Enorme No sé por qué me pego Por qué me pego Típico ¿no? Que cuando vas a caer ahí Te caes Te caes Pero te levantas rápido Así en plan No pasó nada Estás con vergüenza Pero tú dices Me caí Pero no pasó nada Yo estoy bien Hago como si nada Y miras para otras partes ¿no? Pero parece ser Que esta mujer Que esta mujer No se pudo salvar De eso Porque es que Le tomaron una foto Ya me imagino yo Que me caigo Digamos Voy caminando En la calle Y me caigo Por ejemplo Voy Y me caigo ¿no? Y me toman una foto O sea Ya me levanto yo Con vergüenza Porque la gente Me vio y dice Mira ese se caño Mira ese se caño Y yo así como que No pasó nada No pasó nada Ustedes no vieron nada Pero nada No puedes decir que no Porque te tomaron una foto Está así Algo Algo así Algo así Y bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Ya saben que Pueden dejar su like Compartir este video Con sus amigos Y todo lo demás Que ya dije anteriormente Pero lo vuelvo a decir Porque ustedes no lo hacen Y bueno Recuerden que yo he sido Wagner Y nos vemos en el próximo video Y hasta la próxima ¿no? Síganme en mis redes sociales Y... ¡Pah! Ahí hagan lo que ustedes quieran Con lo demás Adiós a todos En solitos ¡Prrrrra!